Hola a todos, en este video tutorial aprenderemos a enviar de forma local correos por el Exim4 y Thunderbird y enviar a correos Gmail desde forma local y enseñarlos a configurar primero de todo instalaremos el Exim4 que es apt-get-install, Exim4, se instalará se está desinstalando, vale, seguidamente tenemos que aplicarle al servidor de correo un servidor pop y map un servidor local y de forma online, para eso tenemos que poner apt-get-install-courier-imap para este, le decimos ahí que sí, una vez se está instalado, se está instalando ahora mismo, sale ok, perfecto ahora vamos para el correo pop, que es lo mismo, install-courier-pop y se instalará de esta manera, de esta manera el correo pop, y en este caso no hace falta poner i ahora seguiremos para instalar en el courier una serie de datos para los usuarios que es con esta comanda, de apt-get-install-courier-outlib-user-db que se está instalando y una vez instalado, procediremos con configuración del Exim4 que es la comanda, que es la comanda esta que veis a continuación a la pestaña nos le damos a enter, nos aparecerá esta pestaña de información sobre el servidor que más que nada es todo por defecto, aquí pondremos el nombre que quiera quien se nos aparezca en el correo de gmail es decir, el arroba didac.arroyo, en este caso que es el mío todo lo demás es por defecto y pues ya se está acabando y una vez esto, ya tenemos configurado el Exim4 como veis, sale aquí restart, salen los dos mta que funcionan correctamente con el oc vamos a la configuración de un usuario y añadirlo a la base de datos que lo primero que tenemos que hacer es sudo-i una vez aquí tenemos que dirigirnos a la ruta de cd-etc-courier seguidamente es pw2, userDB más grande que userDB seguidamente del chmod 700 userDB userDB ahora crearemos el make userDB si no sale nada es que está correcto es decir, no os asustéis ahora aquí tenemos que ir a lo más complicado de la configuración que es milddirmake barra home barra aquí el usuario que tengamos creado en este caso seré didac barra milddir la m mayúscula sobre todo, no os olvidéis y luego finalmente para acabar la configuración de este stone-r, didac, dos puntos, didac, barra home, barra tito, barra milddir y ahora lo tendremos todo correctamente configurado tenemos configurado a todos los usuarios que queremos que usen este programa si queremos enviar un mail, ponemos mail, el nombre, el correo electrónico, por ejemplo el mío ahora voy a gmail.com aquí pondremos lo que quieras es el de esto hola por ejemplo hola por ejemplo como estás esto es el pie de nota aquí un punto diciendo que acabas esto es un correo con copias si quieres enviárselo a alguien y bueno y esto quiere decir que ya has enviado correctamente el correo al correo de gmail que te saldrá en este caso root arroba orión también un mensaje y se verá en el apartado de spam suele tardar entre 5 o 10 minutos en llegar ahora para instalar el thunderbird y en español la linux lo que tenemos que escribir es este comando no escribáis thunderbird a secas que si no se pondrá en inglés con este comando se pondrá en español directamente ahora puedo continuar ya lo tenemos abierto para crear una cuenta local lo que tenemos que hacer es write y seleccionar la segunda opción que es nuestro correo en este caso pondremos el nombre del root arroba tiene que ser obligatoriamente localhost no me llegáis por localhost porque es la manera de que se envíen automáticamente los correos de forma local ahora le damos a siguiente 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 y veis que está todo bien esto configurado y le dais a finish vale esto ya se ha instalado ya tenemos nuestra cuenta de root localhost bueno ahora hemos cambiado de sesión ahora estamos en la sesión del usuario Juan y veremos que también le hemos creado un usuario hemos hecho una prueba de enviando uno un correo a la carme arroba localhost y le digo test1 o la carme ahora cambiaremos de sesión y podremos ver que si nos vamos al usuario de carme ella ha recibido este correo correctamente y bueno en este caso si vemos en el carme localhost lo tenemos aquí el mensaje de Juan de test1 enviado los 4 a m se puede ver de que nos ha llegado correctamente Pedro ahora lo tenemos aquí también